Vamos a comenzar el viernes 19 con la elección de la Reina, como todos los años en el Centro Cultural, ya están abiertas las inscripciones, así que las chicas, que no son pocas en nuestra ciudad, se pueden ir anotando para esa elección del día viernes 19. El 20 y el 21 nos vamos al Estadio Municipal, habilitando el estadio tempranito a la mañana, porque hay muchos feriantes y muchas personas que pretenden poner algún puesto de comida, para lo que presumimos nosotros va a ser una buena cantidad de gente la que va a ir el sábado y el domingo, porque el sábado y el domingo hacemos espectáculos integrales con muchos artistas locales, con malabaristas, con payasos, le agregamos mucho cotillón para los chicos, a los efectos de que se puedan divertir, que sea un espacio para la familia, que lo puedan disfrutar en ese verde césped de nuestro estadio municipal, y después el espectáculo artístico en ese gran escenario. El sábado vamos a estar con la presencia del Ali Espósito, absolutamente confirmado. Desde ya, desde ahora, que hacemos el anuncio, la recomendación a los padres, a los adolescentes, a los chicos, que vaya con el tiempo suficiente. Nosotros hemos hecho todos estos últimos años grandes acontecimientos con una presencia masiva de nuestro pueblo en el estadio municipal y no hemos tenido ningún inconveniente. Nuestro pueblo estuvo a la altura de las circunstancias en congregaciones de esa naturaleza, pero sí ha habido un trabajo profesional, que lo vamos a tener también este año, que es el trabajo profesional de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de la Provincia del Chubut, que nos permite realizar una revisión de cada una de las personas que entran al estadio municipal, a los efectos de no tener ningún tipo de inconveniente. Después va a haber puestos de comidas, artesanos, mucho malabar, mucho juego, mucha diversión absolutamente libre y gratuito para toda la familia, por supuesto. Van a estar los palmeras, porque hemos tenido el compromiso del año pasado que no pudieron actuar, así que este año ya reservamos la fecha con tiempo. Y el domingo estamos desde temprano a la mañana porque va a haber un show gastronómico, muy temprano, cuando digo desde temprano vamos a hacer una peña, también al mediodía, con la posibilidad de que mucha gente almuerce ahí, en ese show gastronómico y en esa peña. Siempre utilizando este año el escenario mayor, que es nuestro escenario montado con luces y con pantalla gigante y demás. El domingo estamos con la actuación de los de fuego, que también tienen la misma circunstancia del año pasado. El grupo musical de las pelotas, bueno, un histórico del rock and roll, todo el mundo sabe de qué se trata. Y por supuesto hay tres o cuatro bandas que son emblemáticas para Comodoro Rivadale, que ya están confirmadas, que son los Cheres, Cheremeques, que van a estar arriba de ese escenario. Abelardos, que también va a estar disfrutando de ese escenario. Casi tendría la posibilidad de anunciarle otra de las bandas emblemáticas que jueguen ustedes con la imaginación, pero que también va a estar en ese escenario, porque no me lo confirmaron, me lo confirman a ver si los chicos se juntan este fin de semana. La Rueda Orfeo también va a estar. La Juerga en cuanto a folclore, obviamente el Vasco y Esteban Salaberry, y muchas bandas que por ahí de repente no estuvieron el año pasado u otros años anteriores, van a tener la oportunidad de subirse a este escenario. Reitero, está Abelardo, Cheremeque, la Rueda Orfeo, y si realizamos una buena cosecha este fin de semana, podremos anunciar el lunes la presencia de estas tres o cuatro bandas emblemáticas que van a estar ahí en el escenario del domingo con las pelotas. Falta un grupo a confirmar, estamos en esto por estas horas. Los de Fuego, reitero, la banda Rojo Vivo, que va a estar también participando con nosotros, digo, como números así, fuera de lo local. Y después mucha banda local, mucha alegría, mucho color, mucho césped, y vamos a hacer una gran masterclass de Zumba, que va a ser espectacular, porque a las 17.30 del domingo se convocan seguramente miles, y la mayoría serán mujeres, estoy seguro, que van a hacer una gran masterclass, una clase enorme de Zumba, que es el furor de este verano. Y el lunes, como todos los años, tango con mayúscula, en el Cine Teatro Español. Así que vamos a nuestro Cine Teatro Español, a las 21.30, siempre abrimos una hora antes las puertas de nuestro teatro, invitamos a aquellos que quieren ir a hacer la fila con tiempo que lo vayan a hacer, porque las entradas son libres y gratuitas. El espectáculo principal y central está compuesto por Juan Tartés y Cecilia Milone, en el Teatro Español, junto con este grupo Las Rositas, que son tres mujeres que se las traen, muy jóvenes, muy lindas por cierto, y que tocan muy bien el violín, algo de vientos y piano, y que hacen un tango muy particular. Y por supuesto, el 23, los acontecimientos desde el punto de vista institucional. Un saludo de la Cine, de la Cine, un saludo de la Cine. Gracias.